La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, determinó un aumento global equivalente al 15% aplicable a las distintas zonas del país, por lo que el salario subiría de 123.22 pesos a 141.70 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasaría de 185.56 pesos a 213.39 pesos para 2021. La decisión se alcanzó en una votación por mayoría, tanto el sector obrero, representado por una veintena de organizaciones sindicales, como el sector gubernamental votaron a favor. Sin embargo, los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15%, que fue el porcentaje que sugirió hace unos días en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez, advirtió que el aumento al salario mínimo hará inviable la sobrevivencia de más de mil micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que no se sabe cuándo terminará la pandemia y habrá que negociar el aumento con sus trabajadores. En la lista de salarios mínimos profesionales, se integran a las trabajadoras del hogar con un incremento del 25% y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento del 30% respecto al salario mínimo vigente.